San Vicente previene. ¿Qué pacientes ingresan a nuestro programa? Los pacientes que tienen una dependencia severa, principalmente que no pueden comer solos, que no se pueden vestir, que tienen que usar pañales. Esos son los pacientes que ingresan a través de una escala que nosotros aplicamos, que es el índice de Bartel. También hay pacientes que ingresan por otro motivo, por la parte de un cuadro demencial, un Alzheimer avanzado, una enfermedad de Parkinson también puede ser posible. Niños también tenemos dentro del programa, que también ha sido un tema importante, porque los niños igual estaban fuera de este programa. Nosotros realizamos muchas visitas dentro de nuestro programa. Hemos visto un cambio importante en el tema de la pandemia. El programa funciona principalmente llevando todas las atenciones directamente a los domicilios de los pacientes. Tenemos alrededor de 260 pacientes dentro del programa. Y abarcamos toda la comuna, ya sea POSTAS y SESFAM. Buenos días, mi nombre es Loriana Palomo. Soy médico del programa Dependencia Severa y tengo aproximadamente cuatro meses en el programa. Para mí ha sido una de las experiencias más motivadoras que he tenido, debido a que no solamente he podido dar mis conocimientos o mis atenciones, sino que también he podido recibir de los pacientes que he atendido. Mi función en el programa es evaluar, hacer evaluaciones integrales de los pacientes, controles sus patologías crónicas y además de ello también ver el entorno biopsicosocial del paciente. Del mismo modo también atender a las cuidadoras, que también tienen sus patologías crónicas, lidiar con sus sobrecargas de trabajo y en la parte emocional. Y ha sido una excelente experiencia con el programa y con todos nuestros compañeros de trabajo, porque igual he aprendido mucho de ellos y ha sido una grata experiencia para mí como profesional y como persona. Bueno, yo soy Patricia Gampillay, cuidadora de Mario Vega Ortega, y hasta aquí CEFA me ha ayudado alto, ¿sí? Y le han mandado pañelitos, sus alimentos, sus remedios que se los traen acá a la casa. ¿Estoy conforme por eso? Bueno, este me lo han ido a ver dos veces y ya. Súper contenta porque, por lo menos ya tengo un apoyo que lo vienen a visitar y así para que él también se distraiga un poco con la visita. Y muy agradecida, sí, muy agradecida también, porque en primer lugar los pañales, los pañales, porque uno usa pañales, así que muy agradecida de todo eso. San Vicente previene.